Yo sí creo que los primeros que deben aclarar esto son los integrantes del partido oficialista porque esa denuncia y ese video salió de allí, de algunos de sus dirigentes y en otras oportunidades han acusado al alcalde que es un personaje, es un tipo de quien se pueden creer muchas cosas de tener manejo y manipulaciones en la frontera es más, cuando aquí se detuvo en el año 2005 a un guerrillero de apellido Becerra, Luis Becerra Melo la propia dirigencia, una parte de la dirigencia del MBR en ese entonces lo acusaba él de ser su protector bueno, eso se quedó en el aire, como se quedan todas las cosas, como se quedan las investigaciones en este país eso hay que investigarlo y él tiene que dar la cara porque es muy grave, es muy delicado el solo hecho de que él esté utilizando los recursos de la alcaldía de Maracaibo para repartirlos en la frontera es muy grave porque esos son los impuestos que pagan los maravinos y mientras eso ocurre, pues la basura no la botan el gas no llega las calles se han venido destruyendo los corredores viales que se construyeron están deteriorados el transporte es un desastre esa es la primera rendición de cuenta que tiene que hacer y lo segundo es que es realmente grave gravísimo que una autoridad de esa naturaleza tenga relaciones con la guerrilla colombiana y le esté brindando sustento le esté dando aprovisionamiento y logística gracias gracias Gracias.